Get this, why do I regret this, in my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up on breathless, anxiety is infectious, I feel so defenseless, betrayed... Hey, que ondas, como estan micheles, aqui me da un nuevo dia, llevando a cada uno de ustedes, un nuevo video, hoy esta tarde Y ahi tambien anunciandoles a todos los suscriptores, y a los que no son suscriptores, que se suscriban a nuestro canal Que hemos cambiado el nombre, ya no los llamamos los hipotes SV, ahora los llamamos como la perla de oriente SV, SV, SV Y ahi con un nuevo, que íbamos a comer unos churritos, ahi lejos a mi amigo que... Bueno, hoy me han retado, aca el amigo, para probar los churros mas picantes, que tenemos mas a mano, aca en el salvador Y bueno, se los voy a presentar, no? logico, estan los taqueritos, me han dicho que son de los mas picantes que hay Estan los taquifuegos, explosión, que son estos anaranjados, estan los taquifuegos, estan los chips jalapeños, y los chips fuego Asi que ahora, vamos a ver, quien aguanta mas, que vamos con el reto Ay, Jaimito, algo que tengan que hacer Jaimito, ahi usted esta con ese coco ahi, que jugando, tiene miedo con Chile Estoy presentándoles esta clase de limón, mire que bonito es, tal vez usted este limón real, mire que bueno Eh fresquito, que rico es, mas ahorita que le vamos a pegar una buena enchilada mas, lo va a servir con todo esto Oye mi amigo, te invito una copa Hey, dejemosle por viejo, comencemos Bueno, vamos a empezar, alcanzame ahí el, vamos a prepararlo Vamos a empezar por, echar acá el taquerito, a ver si hace acero Bueno aquí podemos ver el taquerito, no se si puede ahí acercar el muchacho Me han dicho que este es el mas fuerte que, que hay en este momento, no se Iniciamos, iniciamos con el plato fuerte entonces Vamos a iniciar con el plato fuerte y vamos a probarlo, a ver si en verdad me convence Vamos a ver pues, vamos a ver, a ver quien aturra la carita No me convence No me convence mucho No, del 10 al 5 No, ni el 5 llega, tal vez un 2 Osea que, yo le doy un 6 Yo le doy un 6 Osea que vos si sos bueno para el chile entonces Más o menos Al medio cuanto le da? Un 3 Yo un 6 Un 3 le doy Probemos el otro, vamos a ver pues Vamos con el otro entonces, vamos a ver que Vamos con una bolita, este es el taquerito Explosión Vamos a, como le llaman, mañana va a explotar el boladito que es Jajajajaja Mañana el hui hui hui, explotado Ey, ey, imaginate que este ahí ve como un poco gringo Imaginatelo mañana cuando tenga este taller Jajajajaja Vamos a estar acá, no se si pueden ver aquí El producto o no Ok Vamos a probarlo también Como que son solo las bolsas casi también Casi que si, igual Como la compañía aquí salvadoreña, viana Algo así, que solo hay Vamos a probarlo Nada bebo Cero por ciento Un cero le doy a esta No pica? No Nada Pero tiene un sabor Bastante bueno Es bueno, son buenos Es aceptable Vaya, continuemos entonces con los otros Vamos a ver, este es el taquil Fuego Este si va a volar fuego Jajajajajaj cuando salga Fuego y candela Vamos a ver a este a ver si me convence o nos convence por decirlo así mira como rojito con otro color voy a hacer solo la gran la amarada a este le siente más el limón que el chile esto tiene tiende a tener vinagre un poco de vinagre junto con el chile pero yo le daría un 7 digo yo mira si estamos hablando en el sabor le pudiera dar tal vez un 8 en el sabor en lo picante que es lo que hemos vendido tal vez un 1 vamos a ver yo le doy un 0 también yo creo que el trompechucho va a estar al doble ya pero ahorita vamos a ver estos chips a ver si nos convencen tal vez estos si nos lleguen a convencernos para vencernos vamos a ver invitame al camarógrafo pruébelo ustedes vamos a ver nosotros vamos a ver el sabor esta bueno pero que dicen ustedes en lo picante no no pica nada el sabor esta bueno pero yo le doy un 5 yo en el sabor esta bueno loco pero en lo picante a lo que hemos vendido no así como así como en la matemática un 0 a la izquierda ahora vamos con el el último el último que es el chip fuego dice acá con limón este trae limón vamos a ver si es verdad que pica este son papas fritas dice con chip y limón pero hay una sorpresa hemos dejado lo último que este si realmente que es lo mejor este si realmente pica vamos a ver este incluso trae un colorizante ahí un rojizo que mira bastante bueno interesante vamos a ver a ver los jueces a ver los jueces vaya el camarógrafo vamos a ver a ver si le convence a ustedes vamos a ver muchachos suave tal vez lo picante esta suave tal vez un 3% tengo mi numeracion en el numero 5 tengo mi numeracion en el numero 5 5 en picante en picante en picante para mi para mi a mi gusto me gusta mucho porque se puede comer tranquilamente y y tiene buen sabor se siente el limón tambien se le siente el limón bueno pero ahorita vamos a ver lo bueno dejamos lo ultimo contarlo que es lo ultimo miren lo ultimo miren lo ultimo que hemos dejado miren viejos y viejitas amigos niños presentalo ahi que es eso estos son unos sabrosos mango viejo una ensalada de mango miren viejo miren la sopita miren ve y si el gusto bueno como hay el gusto del cliente miren mi gusto ve trompita chucho a ese chile se le llama trompe chucho trompe chucho alguien que ya lo probo pues no me deja mentir que ese trompe chucho es algo fuertecito osea que mañana los compañeros hui 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 pobrecito de ellos miren ve estos son unos manguitos aqui los llamamos en el salvador mangos indios asi como los llaman a nosotros en otros lugares va indios miren ve esto es vida ve vamos a ver vamos a ver quien aturra la cara ve compañero no me mueve le vamos a camarógrafo que número le dan a este yo a este cabrón le doy un 10 papá yo le doy un 10 de lo picante porque claro la verdad que como no estamos acostumbrados a esto no? pero esta bastante fuerte esta vertedísimo no lo creo esto asi que aqui tenemos ve tenemos mas ve 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 uno mas Jaime uno mas uno mas uno mas ah no el blanco no tiene chile esta buscando cuéntanos Jaime como es la experiencia jajajaja cuanto crees que pique ese? no no pueden ni hablar no pueden ni hablar no pueden ni hablar estan con todo ustedes no hay chile todavía no? ven algo venga viejo venga venga osea que vos es el ganador venga ahí tenemos el ganador que este mañana va a ver como le hace con el hui 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 juego si pues este loco si es bueno este Emiliano si es bueno para el chile por favor alguien que le ayude al camarógrafo oi compañero venite no yo ya estoy llorando vengase lo invito lo invito una copa venga Jaime que buscas Jaime hay que comer más 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 hasta llorar sin querer como que que lo haya dejado la novia hey David comentalo ay David cómo esta esa banda esperame que ahorita no puedo hablar no ya hey siento que hasta el estomago me arde hasta la insinuña novia osea que usted si realmente con ese poquito la cago siento que por si tenemos parásitos dijo que el que se muera ni un solo viaje o sea que en vez de tomar pastillas este volado recomienda usted para va a ser una purga bien bonita pero matado también hasta los parásitos ahí está David con todo, aguantó bastante pero al final la cagó ganó, fracasé contadnos ahí David como es la experiencia de este chile trae mucho vinagre y el chile trae hasta semillas vamos te voy a ayudar dame otro poquito que te pasa? como que pica o? que te pasa chiquilla? que te pasa? como que? como que te tranca de aquí que le pasó mi estimado a David? pica es que está bien bueno ese volado? si bien bueno dale que pique tanto esto dame ya donde pica o? ah ahí es de saberlo comer hablo a los mocos jajaja 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 enfocen a David por favor ahí ah ya no puedo ya no demasiado pica demasiado fuerte jajaja 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 pero como era un reto tenía que ganar a alguien jajaja 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 si esto es fuerte ya me arrimon a los mocos todos los churros no pican los churros se come bien fácil pero con este chile casi ni hablar me deja esta picante pero veo que vos si sos bueno para esto como que sin nada comiendo manguito con chile, sal timón tranquilo como que sin nada bueno mis amigos esperamos les haya gustado este video hemos hecho ahí una gran bueno el intento pues la verdad el intento porque la verdad hasta me duele aquí hablar de la picante que es esa banda pero esperemos les guste este video y ahí esperemos que los suscriban y hasta un próximo video pero no sin antes que aquí Emiliano va a hacer el último reto va a intentar tragarse un poquito o beberse un poquito de esa de esa sopita vamos a ver si mis chiles no crean que yo claro que si siento lo fuerte el chile pero uno que es baroncito aquí estamos solo miren lo que voy a tomar bueno hey camaradas compañeros suscriptores a los que no son suscriptores a su salud rico rico